Amigos de Lesto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un contraguelpe más. Les saluda José Ángel Rueda. Estamos aquí con Jorge Briones. ¿Qué tal, mi querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya esperando aquí la temporada 2020 del NFL. Ya lo que tanto nos esperaba después de seis meses de ausencia. Así es. Te voy a ser muy sincero. Yo tenía mucho miedo de que este contragolpe no lo pudiéramos hacer. Yo por un momento dudé que hubiera temporada, pero bueno, ya esas dudas se disiparon. Afortunadamente estamos ya a nada de que empiece la temporada. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a analizar qué es lo que nos depara esta temporada, que será un poco rara por todo lo que ha venido pasando en el mundo. Pero bueno, será rara como todo lo que ha habido, pero esperemos de que se ponga muy buena. Vamos a hacer una pequeña dinámica, mi querido Jorge, para plantear varios escenarios. Te voy a preguntar sobre los candidatos de la conferencia americana, sobre las sorpresas de la misma conferencia y sobre quiénes van a ser las excepciones. ¿Te parece? Listo. Empecemos. A ver, ¿quiénes para ti son los candidatos? Creo que están muy obvios, pero a ver, te quiero escuchar. ¿Quiénes son los candidatos para llevarse a la conferencia? Sí, así el panorama de la FC luce muy claro en los próximos 10 años. Eso va a ser una guerra entre Patrick Mahomes y Lamar Jackson. Al menos que Big Ben regrese con el brazo muy bien y que pueda lanzar y tener a Pitbull ahí en la contienda, pero parece que van a ser los Chiefs y los Ravens, los equipos que van a estar peleando por ser el representante de la conferencia americana en el próximo Super Bowl. A ver, espérame, creo que no lo escuché bien. ¿Es en serio que estás metiendo a Big Ben en esa conversación con Patrick Mahomes y Lamar Jackson? Sí, yo creo que los aceleros tienen la mejor defensiva de la liga. Yo creo que en eso no hay ni discusión alguna. Y tiene a James Conner, tiene a Jimmy Schuster, le trajeron otras armas en el draft a la ofensiva. Así que yo creo que el Big Ben, si está bien físicamente, puede regresar y, ¿por qué no, pelea por su tercer Super Bowl? Bueno, mi querido, porque yo creo que, bueno, tienes tus argumentos, ¿es cierto? Yo hubiera puesto mejor a Pitbull en las sorpresas, pero bueno, a ver si Pitbull para ti no hace más sorpresas que es un serio candidato. ¿Para ti quiénes son las sorpresas? Las sorpresas de la AFC me inclinaría un poco por los texanos de Houston, a pesar de todo lo mal que lo está haciendo la gerencia y Bill O'Brien, en especial el coach, que los texanos están dejando mucho que desear y la partida de Andre Hopkins, yo creo que lo supieron se instituyeron muy bien y aparte de Sean Watson, yo creo que es un momento de que ve el paso al frente y pueda tener a los texanos peleando, no solamente su división, sino por qué no, pelear con los otros tres candidatos a ser el representante de la AFC. Bueno, creo que ahí ya los texanos, ¿no? Unos ha sido participantes en la postemporada, en los últimos años. Habrá que ver, como tú bien mencionas, qué tanto les va a pesar la baja de Andre Hopkins, ¿no? Y bueno, ¿otra sorpresa tienes por ahí o ya nos pasamos directamente a las decepciones? No sé, entre las sorpresas también me gustaría poner a los Broncos de Denver. Creo que los Broncos de Denver va a ser otro equipo que va a dar mucha más data de la que se esperaba. a Drew Locke será un coreback, puede ser, bueno, seguramente va a ser el titular de la ofensiva en los próximos 10 años, así que podamos ver a Drew Locke comandando este gran ataque. ¿Será que John Elway por fin encontró al coreback del futuro después de tantos, de tantos y tantos errores? Sí, John Elway ha sido un coreback histórico en la NFL, nunca le pudo dar el clavo. Peyton Manning llegó a Denver, él no eligió a Peyton Manning, así que solamente ahorita podrámos ver el futuro. Y trajo a Melvin Gordon, creo que es una gran ayuda para el backfield. Así es, sí, 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 es una muy buena incorporación. Tiene ahí buenos receptores, sala cerrada también de los mejores de la liga en la figura de Noa Fan. Y, pues bueno, vamos ya por último en la conferencia americana por las decepciones. Yo quiero pensar que si no mencionaste a los Patriotas, es porque vas a decir que es una decepción o aún quieres reconsiderar? No, voy a reconsiderarlo, voy a meter a los Patriotas entre las sorpresas de la temporada. Yo creo que van a estar mucho mejor de lo que la gente piensa, a pesar de que Tom Brady se fue, yo creo que llega Cam Newton con sed de venganza. Así que yo creo que los Patriotas, a pesar de todas las bajas que tuvo por este tema del coronavirus, jugadores que decidieron no participar en la próxima temporada, creo que los Patriotas van a estar ahí peleando por su división y ya hasta me animaría que va a ser el campeón de la división. De plano, estamos hablando de... Sí, tiene a los Bills, pero yo creo que los Patriotas, por Bill Belichick sobre todo, yo creo que va a ser el campeón. Y por Cam Newton, yo creo que Cam Newton todavía tiene mucho que dar. Así es, el tema de Bill Belichick, que por primera temporada, después de 20 años, se encuentra ante el reto de elegir un coreback titular. Antes no tenía esa duda, era Tom Brady. Hace unos días ya acaban de confirmar a Cam Newton. Así que, bueno, estará complicado por lo que te acaba de pasar a ti. Yo creo que en el inconsciente existe una sensación de que los Patriotas ya son un equipo olvidado cuando, bueno, no podemos dejar de lado que tiene, el mejor coach de la historia del NFL. Que tiene la mejor secundaria de la liga. Tiene al jugador defensivo de la temporada pasada. Sí, sí, sí. La defensa tiene que ser su fortaleza, por supuesto. Para pensar que los Patriotas pueden seguir ahí arriba. No sé si le dé para pelear el título, tanto a los Ravens, como a los Chiefs, como a los Steelers, pero yo creo que van a estar ahí arriba, sin duda, peleando por su división. Ojo, un tema me parece importante, mi querido Jorge, es de que uno de los problemas que tuvo los Patriotas el año pasado fue el tema de los receptores y para este año no parece mejorar mucho, ¿no? No tienen una ala cerrada confiable, el caso de Julian Edelman, que es el hombre a seguir, pero de ahí en fuera no se reforzaron, acaban de cortar a Mohamed Sanoum y sigue siendo una incógnita. Entonces, ese punto habrá que quedarlo y ahora sí ya vámonos para las decepciones, que todavía hay que pasar a la conferencia nacional, a ver, cuéntanos. En las decepciones yo creo que van a ser los Titanes, los Titans yo no los veo repitiendo. ¿Y con Derrick Henry? No, bueno, Derrick Henry ya sabes que el jugador que le ofrecen una milanada, a la otra temporada terminan decepcionando. Yo creo que Derrick Henry va a seguir en esta tendencia y los Titans yo no creo que van a estar ni siquiera peleando por el título de la conferencia que tuvo el año pasado, o cerca de llegar al Super Bowl. Sería así, ya perdieron ese partido contra los jefes que estuvieron a punto de dar una sorpresa, es cierto, un ataque terrestre, me parece que fue de los mejores de la liga. Derrick Henry yo creo que va a seguir siendo uno de esos corredores de tales en la NFL, pero, bueno, habrá que ver Ryan Tannehill, ¿no? Ya ha demostrado, la temporada pasada demostró buenas cosas, lo mismo que ya anteriormente había demostrado con Miami, sin embargo, es un momento, ¿no? Ver qué tanto logra consolidarse ahí de la mano de Breves, ¿no? Y ya sin la duda de que va a ser el cole va a titular de este equipo en toda la temporada, ya sin Marcos Mariota atrás, así que yo creo que Tannehill tiene que dar el paso al frente, que no dio en los Dolphins, a ver si lo puede dar este año en los Titans. A ver, ya que mencionaste a Marcos Mariota, rápido, rápidamente, los Raiders de Las Vegas estrenan estadio, Derrick Henry... A puertas cerradas. A puertas cerradas, sí, por supuesto, pero muy, muy bonito el estadio. ¿Qué va a pasar con los Raiders? O sea, hay mucha incógnita, ¿qué ocurrirá? ¿Qué crees, cómo crees que se vaya? Pues depende de todo lo que haga Derrickar. Yo creo que aquí Derrickar es la solución o el problema de los Raiders. El demás equipo está lleno de talento en todas las áreas. Ya en algún momento el coach ya había mencionado que estaba muy impresionado con lo hecho por Mariota en los campos de entrenamiento, así que, bueno, en una de esas, si Derrickar se duerme, tendremos nuevo mariscal de campo titular ahí en los Raiders, ¿no? Pues se ve complicado, pero podemos esperar. A mí me haría también solución de nada, menos al futuro. Bueno, habrá que ver. Por lo pronto los Raiders ya ganaron con ese estadio y esa nueva sede. Habrá que ver cómo les va. Así que vámonos rápidamente a lo que es la conferencia nacional. Yo te voy a dar también ahí mis impresiones, a ver qué te parecen. Empecemos con los contendientes. Yo creo que hay dos muy claros. Los primeros son los Santos de New Orleans, comandados por Drew Brees. Me parece que es su último año, ya en realidad ya no va a regresar. Es la última oportunidad para ganar un segundo Super Bowl ahí de la mano con Sean Payton. Y, pues bueno, tienen equipazo, ¿no? Había algunos problemas ahí con Camara. Al parecer ya se solucionaron los temas contractuales. Y, pues bueno, tienen a Michael Thomas, a Jared Cook, se llevaron a Manuel Sanders. Tienen un verdadero equipazo a la defencia, también son un gran equipo. La Tavio. Sí, sí, sí. La Tavio es como ahí, como backup de Camara. Yo creo, y seguramente no te va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo que el problema de los Santos se llama Drew Brees. Es un coreback que tiene todos los récords de la liga, que seguramente va a romper con todos los récords de Peyton Manning. Ya los hizo, ya unos están por caer, pero que no gana el partido importante. En su vida ganó un partido, el único Super Bowl que ganó, se lo regalaron los Coles. Bueno, pero habrá que... Sean Payton y la defensiva de los Santos, pues que le dieron el título. Yo creo que Drew Brees es el gran interrogante de estos Santos de Nueva Orleans. Habrá que ver, creo que está siendo un poco injusto con una persona con tanta trayectoria. Es un saludo de la fama, pero... Además, no podemos olvidar... ¿Vogar el partido importante? Digo, ok, voy de acuerdo contigo, pero no podemos olvidar esa jugada polémica al máximo contra los Rams, donde le quitaron prácticamente el pase al Super Bowl. ¿Crees que un Super Bowl para la carrera de Drew Brees es bueno? No, evidentemente no es bueno, pero me parece que si cierra su carrera con dos Super Bowls, no te va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, quedará como peito a man. Dos Super Bowls. ¿Números o números? Dale. Vamos con los 49 de San Francisco. Prácticamente tienen el mismo equipo. Individualmente, hablando de Jimmy Garopolo, me parece que ahí está su punto débil. Sin embargo, el equipo que tiene le va a dar para pelear, sobre todo la defensiva. Es un equipo élite, que me parece que nuevamente va a llegar al Super Bowl. Es complicado que vuelvan a llegar, pero yo los puedo como candidatos. Sí, los 49 seguramente. Tienen el mismo equipo que hace seis meses perdido en Miami, en Miami, en los Chiefs. Y sí, Jimmy Garopolo es la gran interrogante de este equipo. Efectivamente, será su segunda temporada, pese a que ya es un marcal de campo de varios años. No podemos olvidar que será su segunda temporada, ya ahora sí bien centrado, ya con los fantasmas de sucesión ya totalmente alejados. Así que bueno, yo creo que podrá ser. Vámonos ahora con las sorpresas. No sé si podríamos considerarlo sorpresa, dado el talento que tiene, pero bueno, yo creo que los Cowboys sí son un... Sería sorprendente que derrotaran en el juego grande tanto a Nuevo Orleans como a los 49ers y que por consiguiente puedan pasar al Super Bowl. Pero yo creo que el talento que tienen es inconmensurable. Ahí con Doug Prescott, que tendrá que mostrar que es el core va que vale. Y bueno, sé que el Elliot y el cuerpo de receptores, que es top de los top, ¿no? Con Amari Cooper, con Michael Gallo, ahora con CeeDee Lamb, el novato. Entonces, yo creo que los vaqueros van a ser una agradable sorpresa. Sí, Doug Prescott va a tener que desquitar todo lo que pidió en la agencia libre. Y se dio el contrato, pidió lo de Mahomes, 50 millones, bueno, arriba de 40 millones por temporada. Y es un contrato que no se lo ha ganado, no se lo merece de momento. Y va a tener, tiene toda esa temporada jugando como jugador franquicia para poder optar por ese contrato el próximo año. Así es, los Cowboys que estrenan coach en la persona de Mike McCarthy, en sustitución del ya golpeadísimo Jason Garrett, ya no tendrán pretexto, ¿no? Los Cowboys para hablar de coacheo. Vámonos ahora con otra de las sorpresas. Me ocurre lo mismo que con los vaqueros, no podría decir que son sorpresas, pero me parece, bueno, sí podría ser sorpresa, vamos a dejarlo así. Porque los bucaneros, más allá del equipo que tienen, tienen de una temporada desastrosa, o no tan desastrosa, pero no a lo que se esperaba de la mano ahí de Bruce Evans. Ya se quitaron el astre de Jamie Winston, y ahora tienen a Tom Brady, y con una ofensiva también brutal, que encima se les acaba de sumar Leonard Fournette, y que se complementa con Woodwin, con Evans, con Gronkowski, con Oye y Howard. Un equipazo. Sí, el problema de los bucaneros no va a ser tanto en la ofensiva, porque el año pasado superaron las 5 mil yardas, bueno, aunque Jamie Winston hizo el récord de intercepción de toda la temporada, pero en este año la defensiva debe dar un paso al frente, no puede ser que sin un equipo te das arriba de 30 puntos, que sigas teniendo todos los partidos, y que termines con marca negativa. Así es, habrá que ver, y mira, a ti te pasó con el tema de los patriotas que reconsideraste, a mí me faltaron los halcones marinos, con Crocker, con Russell Wilson, es imposible no considerarlos, así que yo los voy a poner entre la sorpresa y los contendientes, allí están los halcones marinos, un equipo muy bien coacheado por Pete Carroll, y que también tienen un corebag de lujo, que es capaz de llevar a donde quiera su equipo. Sí, mientras sigan Pete Carroll y Russell Wilson en el equipo, van a ser contendientes, con las dudas de Chris Carson, el corredor siempre llega lastimado las últimas semanas, y creo que aquí depende mucho de lo que pueda hacer Chris Carson el apoyo en el adfield. Así es, y no tienen un corredor suplente que también están las mismas, Rashad Penny, pero bueno, habrá que ver qué tal. Y ya por último, a todos nuestros queridos aficionados de los empatadores de Green Bay, un equipo que llegó a la final de conferencia en la temporada pasada, pero yo a ellos los pondría como la decepción de la temporada. Me parece que los Packers pagarán muy, muy caro el hecho de no haber reclutado alguno de los grandísimos receptores que había en el draft, y en cambio llevarle un sustituto para Aaron Rodgers, pensando a futuro, desde luego. Pero bueno, me parece que los Packers serán la decepción. Tienen un buen equipo, tienen un buen corredor, tienen un buen corebag, pero me parece que con eso no bastará para que los Packers una vez más eviten llegar al juego grande, ¿no? Sí, aunque nunca se debe dar por muerte a un jugador como Aaron Rodgers. Creo que Aaron Rodgers tiene demasiado talento para llevar al equipo hasta el título de la división, ¿por qué no? Pero sí, el equipo y la gerencia no le ayudaron en nada en este proceso de temporada. Así es, es el segundo año de Matla Fleur al frente del equipo, así que bueno, será interesante ver qué tal van ajustando esa ofensiva, donde el año pasado, pues bueno, casi ni ocuparon el brazo de Aaron Rodgers. Las estadísticas, si mal no recuerdo, son 26 pases de anotación, muy pocas interrupciones, creo que cuatro, y pues bueno, es un gran corebag, pero bueno, le tendrán que soltar un poco más. Y ya por último, 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 vámonos ya con tu pronóstico del Super Bowl, ¿cuál va a ser? Y ya lo ganan. Uy, está muy complicado a estas alturas de la temporada. Sé que trae mucho de las lesiones y todo, pero yo creo que la NFL en los próximos 10 años es todos contra Mahomes. Así de fácil. Es el campeón y todos van a querer ganarle a Mahomes. Creo que van a repetir los chips en la americana, no veo quién le pueda ganar. En el juego grande. Y de la nacional, no sé, me quedo a reír con los Cowboys. Me gustan este año. Un Super Bowl ahí, Kansas City contra Dallas. Estaría bastante bueno. Yo, en la conferencia americana, también me voy con los jefes. Creo que Mahomes es un jugadorazo y va a llevar otra vez a su equipo al juego grande. Y por más de que yo quisiera decir que se va a repetir el Super Bowl, yo me voy a jugar con la mía y voy a decir que van a llegar los Santos de Nueva Orleans. Vamos a tener un juegazo entre Kansas City y Nueva Orleans. un Patrick Mahomes contra Drew Brees ya para cerrar esa carrera y pues bueno, para darle paso a la leyenda de Mahomes, ¿no? Y pues bueno, ahí podrá pasar lo que sea, pero yo creo que lo gana Drew Brees. Eso es lo que yo creo. Me perco. Bueno, habrá que ver. Amigos, muchísimas gracias. Y pues bueno, a disfrutar. Llegó la mejor época del año. Y pues bueno, a disfrutar toda la NFL. Muchas gracias. Saludos.